Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 19 de octubre. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró al Vaticano a 12 sacerdotes que mantenía como presos políticos luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, según informó la dictadura a través de un comunicado publicado este miércoles 18 de octubre. De acuerdo al comunicado, los religiosos fueron enviados la tarde del 18 de octubre a Roma y entre ellos no se encuentra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien continúa preso junto a más de 80 reos de la dictadura orteguista. Entre los sacerdotes desterrados se encuentran Manuel Salvador García Rodríguez de Nandaime y condenado a dos años de prisión por el régimen, Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez de Boaco y condenado a 30 años de cárcel, el párroco de Cebaco Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, sacerdote del Caribe Norte, capturado en julio pasado, los sacerdotes de Estelí Osman José Amador Guillén, Julio Ricardo Norori Jiménez y José Iván Centeno. También fueron desterrados los sacerdotes Álvaro José Toledo Amador y Yesner Cipriano Pineda Meneses, ambos de Ocotal, el pastor Eugenio Rodríguez Benavides, Ramón Angulo Reyes, párroco de Guapí y Cristóbal Reinaldo Gadea Velásquez de Ginotega. Sin embargo, el Vaticano confirmó este jueves que Nicaragua pidió que se recibiesen a los 12 sacerdotes recientemente excarcelados y que expulsó del país. Puedo confirmar que se ha pedido a la Santa Sede recibir a 12 sacerdotes de Nicaragua recientemente liberados de prisión. La Santa Sede ha aceptado. Serán recibidos por un funcionario de la Secretaría de Estado por la tarde y alojados en unas instalaciones de la diócesis de Roma, informó el portavoz vaticano Mateo Bruni. La joven iraní Maza Amini y el movimiento Mujer, Vida y Libertad, con el que se protestó contra las leyes iraníes discriminatorias contra la mujer tras la muerte de Amini bajo custodia policial, se convirtieron en ganadoras del Premio Zaharov 2023 a la libertad de conciencia que concede el Parlamento Europeo. Tras un largo aplauso de los eurodiputados, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola, pidió que el premio sirva como homenaje a las mujeres, hombres y jóvenes valientes y desafiantes en Irán, quienes pese a la presión cada vez mayor, están liderando el impulso hacia el cambio. El obispo Rolando Álvarez, preso político del régimen orteguista y la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, quienes han luchado por los derechos de la población en el país frente al régimen de Daniel Ortega, quedaron entre los tres finalistas en esta edición. La Asamblea Nacional Controlada por el Orteguismo reeligió a tres miembros propietarios del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, entre ellos María Dolores Alemán Cardenal, hija del expresidente señalado de corrupción Arnoldo Alemán. La contralora propietaria ocupa este cargo desde 2014 y fue propuesta a ser reelegida por un nuevo periodo de cinco años por Daniel Ortega, según la lista de candidatos que fue dictaminada por una Comisión Especial Constitucional del Parlamento. Junto a María Dolores Alemán Cardenal fueron reelectos los contralores propietarios María José Mejía García y Vicente Chávez Fajardo. Lea los detalles en Confidencial.digital. La reciente victoria electoral del empresario ecuatoriano Daniel Novoa, de 35 años, es un golpe al correísmo, impulsado por el expresidente Rafael Correa, que pierde por segunda vez consecutiva las elecciones presidenciales de Ecuador. Aseguró para esta noche y confidencial el sociólogo y analista político Simón Pachano. Yo creo que esto le afecta mucho al correísmo, le golpea muchísimo porque es la segunda vez que pierde en segunda vuelta y creo que el factor fundamental de esa pérdida es Rafael Correa. Rafael Correa intervino directamente en la campaña, sobre todo en la primera vuelta. Tras la derrota de la candidata del correísmo, Luisa González, el expresidente Correa aseguró que perdieron por razones ajenas a su estrategia, pero luego expresó la posibilidad de colaborar con el nuevo gobierno de Novoa, quien asumirá la presidencia durante los 16 meses que le quedaban a Guillermo Lazo. El presidente electo, que es el más joven en la historia de Ecuador, se enfrenta a tres escenarios. Decidir su postura política, enfrentar los problemas de inseguridad que sufre ese país y la crisis económica que quedó tras la pandemia. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.